¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigo su voz con un ritmo de lodo La magia se hace canción Quise seguir, buscar mi destino Como en un sueño Llegar hasta ti En el camino de algún amigo Quiero llenar espacio contigo Mamá, soy soñador Mamá, compréndelo Quiero vivir así, es como soy 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 En el cruz una emoción La guitarra habla de amor Y el beso de luna Se esconde en el agua Soñando, despierto Soñando, despierto Bebiendo, vuelvo al mar Oigo su voz en un rincón El sueño, el sueño El sueño va a comenzar Quise seguir, buscar mi destino Como en un sueño Llegar hasta ti En el camino de algún amigo Quiero llenar espacio contigo Mamá, compréndelo Mamá, soy soñador Quiero vivir así, es como soy 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 Gracias